hola ahora de nuevo porque hice un vídeo se me cae todo medio fulero bueno he estado un mes mal y ahorita mi perrita se ha enfermado y mi perrita aunque se ve muy bonita muy primorosa tiene 10 años entonces hay que cuidarla mucho por eso es que estoy partiendo mendoza todavía no me vengo de todo mi departamento y bueno son series de cosas que pasan y como la mayoría por el kobe no encuentran sus médicos y van a decir algo pero los narcisos piden atención así que eso lo voy a decir en mi página de facebook psicóloga de diana raquel me no puedo saludos a christel que dejan visto que es la que me abastece yo tengo otra proveedora una jovencita muy agradable que sobrina de hlm store que sobrina de heidi y ya tienen el shop en instagram y en instagram y christie lureta que vive en el cono norte ella viaja constantemente eeuu y tiene productos victoria secret de todo de todo porque también al por mayor ella ella manda fuera de lima entonces yo les recomiendo las no estoy grabando estoy loca pero me ha afectado tantos días está sin cámara hola christel gracias por aceptar mi invitación y que a través de la magia de los perfumes puedas acceder a aparte de acá que te menciono excelente servicio si la gente vive cerca a los olivos al cono norte le va a salir más barato el delivery porque hasta surco es más de 20 soles entonces hoy día ella tiene el delivery para todo sitio y tiene lo último lo último ha traído a recién llegó a ir a estados unidos y ya subió varias ha traído honey cranberry que es miel con arándanos y honey y lavender es no me gusta la lavanda porque no si era honey lavanda pero ya me quedaba traumada con el monguerrén bueno vayamos a los narcisos yo tengo un vídeo del año pasado durante el año ya perdí la perdí la noción de tiempo de estar encerrada dos años o más o menos encerrada dos años de este aislamiento y hice un vídeo que porque los narcisos eran deliciosos pero a mí me daban estornudos y alergia y casi todo el mundo se infartó maite sánchez maite dónde estás te voy a escribir por correo porque no sé nada de ti ojalá que estés bien recién activado las notificaciones de porque no sé por qué no llegaban gracias monique por compartir lo tuyo porque yo he estado más de 20 días sin subir nada he subido algunas cosas a la magia de los perfumes gracias christel por aceptar mi invitación gracias a las nuevas miembros porque solo hay dos varones que son ya les he mencionado que es Néstor Salinas de Fragancia Bueno Verden ambos son mis amigos a Néstor lo conozco ya cuatro años ¿sí? y a Sergio de Perú Parfum lo conozco tres años y meses porque lo conocí a fines de diciembre del dos mil diecinueve claro más conozco a Néstor pero ambos lo compro después con él a mi lado la conocí simultáneamente pero por pasión perfumística eh de de Fragancia Nicho estoy haciendo charria todos no pero realmente son mis amigos son excelentes personas le van a vender perfumes que sí son originales tanto tester como como sellados ¿no? y a la última que conocí porque a Cristel la conozco hace tiempo hace tiempo porque le he comprado tengo un stock de Victoria's Secret que me ha servido para el regalo y para lo que me gusta a mí eh que otra rachos a Susanita Fernández Reyes que mañana va a venir Susana te espero I'll be waiting for you por me va a traer este de lo que estoy hablando los Narciso que no me hacen daño el que amo con los cool es Narciso for Hair el negro el EDT es fabuloso porque al rosado claro no pasa nada ¿no? y el Flor Mousse tanto en EDP como en Eau de Toilette su performance es excelente este tiene un parecido un parecido este es el Incolor que tengo el probador que me dio Susanita después voy a presentar estos este me lo compré primero y este después yo dije que iba a comprarme uno de 50.000 pero me compré uno de 100 y este es el famoso Mousse Noir que tiene tres notas es Trap Share carísimo todo acá ha subido un montón un montón los Chanel ha subido que ya casi cuestan igual es un nicho a lo mejor me sale comprarme un mancera mira estaba barato un mancera que ya encargué les he dicho a las del grupo he encargado el Choco Violet y que me traen el café restricto porque es fabuloso porque el café intense es una maravilla mejor para mí que el Ross & Vanilla porque el Ross & Vanilla es muy rico se parece pero tiene una nota de durazno porque el melocotón no huele tan fuerte lo malo es que el durazno no es que no me guste me agrada me agrada la fruta pero no olerla no olerla como gomita acá pegada a mi nariz y se me pegue ese olor como la pera como la frambuesa que hice plop por ejemplo la biebelite en samón me gusta pero la nota de frambuesa ya murió bueno pero vamos a Narciso porque si no dicen por ahí que yo me voy que yo hablo que doy muchas vueltas no doy muchas vueltas lo que pasa es que tengo tanta información que empiezo a hilar con lo otro dar vueltas es cuando tú no sabes nada y metes metes floro ¿no? floro se dice acá mucha palabra mucha retórica pero al yo hablar de las otras fragancias también yo estoy dando información queridísimas este musk in color es muy rico dura más que este este es delicioso sinceramente tiene una nota de fondo de gamusa ahorita se lo voy a decir bien todo lo que tiene tiene un olor muy rico que me hace acordar no sé si esa fragancia de polo que está descatalogada que era amarillo que solo vendía en Estados Unidos acá me he visto delicioso olía al cielo y ese tiene ese olor que no sé qué cosa lo cosa porque solo tiene tres notas yo me enamoré de ese perfume por curiosidad me gustó el color me gustan los colores dark es un floral blanco tiene nardos pero no lo siento qué maravilla es almizclado es amaderado no lo siento talcado lo siento alicorado tiene patchouli animalico cálido especiado y ámbar pero el ámbar está bien balanceado es de la familia floral almizcle floral amaderado como todos los narcisos así que del 2015 de Aurelín y Yaj su nota de salida nardos que no lo siento jazmín la nota de corazón es almizcle y de fondo es patchouli ámbar y sándalo el sándalo me fascina le da el punto exacto para que no sea dulce y meloso el patchouli saben que lo amo con locura y el patchouli lo trabaja en la casa según sus perfumistas y sus características de la casa la característica de los narcisos es que es almizcle todos son de la misma familia salvo el salvo el mousse noir este es de Aurelín y Yaj en el 2015 de fondo tiene patchouli ámbar y sándalo el ámbar está bien controlado el patchouli huele fabuloso y dulce y el sándalo no lo hace empalagoso su oración para mí es excelente yo me lo siento no lo he usado mucho está casi lleno y tengo ya el repuesto después les digo otra noticia ahora vayamos con el encoder a ver let me check let me check let me check como acá salen también estos a ver aquí está me he enterado que el mousse noir rose es uno de los más vendidos pero yo tengo bastantes rosas aquí está es este es un test de gracias Sergio de Perú Perfum este es de esencias y aromas de Susana Fernández Reyes este es un probador que me recoló Susanita y este lo vi y dije yo lo quiero porque yo lo quería es es bastante caro me lo vendieron a un precio razonable por lo caro que está pero el desempeño no es el esperado es rico y en mi dura más o menos es almizclado clásico atalcado un poco afrutado es dulce tiene flores acá no le ponen flores es dulce pero no siento pero no siento la vainilla siento un olor exquisito de un muque de flores almendras no siento al final tiene el fondo es bien bien sensual no lástima que dure tan poco es riquísimo pero dura muy poco para lo que yo espero es de 2021 de sonia constant la misma de la indes la anterior no la de ahora porque se ha oscurecido o la a ver niñita miren ya musma forger de 2021 su salida de ciruela si se siente el dulce de la ciruela pero no es una ciruela como el de decadence que siendo una fragancia elogiada no termino en chiquito y regale el el divine y no no quiero no me lo puedo echar igual que el kenzo world tiene ciruela pero no el único kenzo que me convence es el elixir pero no lo voy a volver a comprar porque no proyecta y no es elogiado pero si dura bastante ciruela de salida de corazón tiene el miscle y el leotropo este el leotropo debe estar en algún perfume que yo he usado porque huele se parece mucho a uno que usé hace unos 15 años que era de berberley hills no era de polo era de polo era una delicia no me acuerdo el nombre porque voto todo y la foto de la nota de fondo es la musa entonces le da un olor un poco bastante más que sensual más que sexual sensual ¿no? es un olor que atrapa pero te puede marear ¿no? en el secado te puede marear lo siento es un poco raro acá dice que huele mal no huele mal es es el olor dice que su estela es moderada bueno depende de la piel a mí para lo que yo espero de un narciso que es el más caro que me ha costado este no 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 mentira hay otros que me ha costado más o menos pero lo han subido mucho son como 660 o sea casi 200 dólares un chanel es un heart attack femenino es rico sí porque hay algunos de los que me ha arrepentido y ahí están para vender excepto el premus vendí el grande pero lo intercambié el grande pero este huele a al final huele a pasta dental loco que mala soy no la puedo evitar este es el incolo no este es el rose a ver las niñas que ahorita no he apuntado a nada hay uno que me lo sé en memoria pero veíamos por la absolu aquí está la absolu dice que está descontinuado así que no me puedo quejar ay diana estoy cuando roda la cabeza de la biblia esta maravilla ay ya la dije soy una loca vamos por el incolo ya estoy bastante perturbada en la vida la situación en Perú está trágica 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 y es el colmo que criminales tengo en el país y todavía siguen robando siguen robando y todos están unidos hacen lo más triste le deseo a argentina a colombia y a todos los demás que nos libremos de esta lumpen que es la gente que está en el gobierno mañana me lo van a traer así que pero compro en chiquito para no quemarme aquí está este es del 2015 de Aurelín Mishah y este es de Sonia Constant o es al revés bueno ya estoy estoy loquita este es oh aleluya el incolor es un chipre si se siente así porque es fuerte del 2011 es más antiguo de Aurelín Mishah tiene rosa y durazno no siento durazno que maravilla la nota de corazón es ámbar tiene almizcle pachuli sándalo como como este por eso me hace acordar este se parece al for hair aunque no tiene vetiver pero tiene pachuli el sándalo es maravilloso tiene rosa menocotón que felizmente no lo siento porque para mí se parece bastante al for hair voy a atomizar aunque estoy con una mezcolanza es una delicia y tiene mayor proyección este es un EDT si no me digo que este este pero es increíble tú piensas que ya se fue y de repente sientes una oleada de perfume después de horas o al día siguiente es fabuloso este lo voy a adquirir en chiquito y acá dice que es moderado que es duradero sí definitivamente al salir yo sí siento que es duradero acá hay muchos que se quejan yo me quejo de algunos que me gustan como es el Narciso del Punture el Rouge me gusta mucho porque es meloso y bueno rápidamente y locamente como siempre les he dado mis nuevos que no me dan alergia felizmente y este voy a adquirirlo el Rose no sé porque tengo bastante perfumes de rosas voy a esperar que me llegue aleluya que me llegue el Chocobail de Mancera los ingredientes son fabulosos y el café ristreto de Montal y el otro de Mancera una aclaración el café Intense que dicen que se parece a Rosas Vanilla ustedes saben que Mancera y Montal son de 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 Piaz Montal pero pero desde 2015 la casa se hace las dos casas se hace cargo su hija y yo he visto a Piaz Montal tanto como Daniel y Osías haciendo para otras casas pero ambos ambos son fabulosos a Francis Julián también estoy esperando que lleguen se ha dedicado a a las fragancias más elitizadas y más caras de Dior yo pienso que yo sacaría todos todos los poison de la venta porque no no es una es para llorar lo que hueles no lo dejo con esto Narciso me despido siempre hablando como loca y a ti te lo doy gracias este Jen por tus palabras y bueno yo digo las cosas así y si a veces estoy un poco loquilla o si salgo si salgo en los videos que vean tirándome en el ojo el perfume porque soy ciega pero hay una cosa a todo el mundo le pasa eso entonces si yo soy un amante de los perfumes como tantas yo estoy segura que a todas le ha caído en la cara así que chau nos estamos viendo pronto espero que mi perrita se mejore por eso no escuchan sus ruiditos ni esta cachada así que se despide Diana chau chicas gracias por todo gracias a los nuevos likes nuevos likes me confundo gracias a las chicas de perfumerías de la magia de los perfumes gracias a Néstor de Bono Guerlain gracias a Milagros Bruna de mis fragancias gracias a Susana de Esencias y Aromas y a mi querido Sergito que dice que es fan de Johnny Depp de Perú y ahora agregamos a todo este grupo de gente fabulosa a Cristel Ureta de Janbis28 que la encuentra en Facebook no ella recién ha llegado ayer de Estados Unidos si quieren fragancias pink de 50 ml si quieren cremas nuevas si tienen honey honey wash han salido nuevos olores los precios están asequibles si están cerca fabulosos porque el motorizado no le va a cobrar y chau gracias Cristel y bienvenidas a todas las nuevas de otros países a la magia de los perfumes gracias a las que suscriben al canal y a los que se suscriben a los que se suscriben al canal hasta me da spamofemia que horror a tu te la chao